¡Cuyo Iglesias! ¡Pregúntale! ¡Troisième TEC! ¡Atención! ¡Go! ¡Bien! Pensando que quizás he sido para ti un juego Cansado de esperar a quien no importo ya De tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale Al mar las veces que he pensado en ti, mujer Al viento cuantas veces tu nombre grité Pregúntale, pregúntale Pregúntale Al viento compañero de mi soledad El tiempo de mi vida te perdido ya Pregúntale 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 al fino compañero de mi sol Le da el tiempo de mi vida que he perdido ya Pregúntale, pregúntale Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un pleno Cansado de esperar, a quien no importo ya De tanta soledad me muero Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale, pregúntale A aquel amigo nuestro cuando te lloré Pregúntale a la noche cuando te esperé Pregúntale, pregúntale Pregúntale, quien ya no tiene nada más para llorar Quien ha sufrido tanto que no siente ya Pregúntale, pregúntale Pregúntale ¿Quieres café, Julio? No me queda chaval Dos, por favor El mío muy caliente Así que tendremos que estar cinco días en Nueva York Sí, ese es el programa ¿Pero por qué cinco días? Pues que son los que hacen falta Dos días son suficientes, uno para ensayar y otro para cantar Bueno, ya sabes cómo son las cosas Está la rueda de prensa, la entrevista para la sesión Sí, es lo mismo Estoy muy cansado, necesito reposo Escucha, Julio, son cosas necesarias, indispensables para lanzar el disco Pero ya verás como con unos días de descanso en Panamá estarás como nuevo ¿No le molestará a tu amor que hablemos de trabajo? No, no creo Cariño, ¿me esperas en el hotel? ¡Mierda! Estoy deseando llegar a ese paraíso de contadora Claro, a ti lo que te pasa es que no quieres trabajar Desde luego Y como no quieres trabajar, ya me dirás No ganaremos ni un centavo Y no creo que eso te convenga Ni aquí No te asustes, hombre, no te asustes No, no te asustes Es que eres un vago Bueno, yo, conmigo no contéis para nada No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo la de azul. Oye, ¿cómo se enfoca esto? Qué desastre. No muevas el brazo que si no, no consigo ver. ¿Qué culpa tengo yo de que seas enano? Espera, espera. Ahora las veo bien, ahora. Date prisa, que se me canse el brazo. Espera. Ya está. Bueno, ahora. ¿Pero qué hacéis? No, nada. Cualquiera se fía de vosotros. Es que... ¿Y las fotos de Julio están preparadas o no? Sí, estamos probando otros encuadres. ¿Te imaginas a Julio Iglesias en un barco de vega a toda velocidad? Y este que le hace fotos, chac, 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 para hacer un cartel grande, grande, grande. No. ¿No? No. ¿Por qué no? Venga. Espera, que te pongo el diafragma. Quiero que ya las tengo. Bueno, allá tú. ¿Dónde están? Venga, hombre, estate quieto un momento. ¿Cuál es tu lado bueno? Este. ¿Has dicho este? Era este. ¿Dónde está Tano? Ahí arriba, mírale. ¿Eh, qué haces ahí, Tano? He subido aquí para admirar todo el conjunto. Es una vista maravillosa. Venga, baja, es tarde. Baja. ¿Basta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Die Akropolis zentral. Da haben die alten Könige geboren. Diese Ruinen sind ziemlich 2500 Jahre alt. Diese Zivilität hatte ein unwusste Ende. Sie sind über sieben Terrassen gestellt, aber sie sind nur für die Zeremonien gebracht. Kannst du sehen. Da sind. Diese Schützkette sind hier. Sie sind über sieben Jahre alt. ¿Por qué no le hablas? No, Tano. Espero que esperes, hombre. Venga, atrévete. Insiste. Da haben sie gebracht. Oh, sí. Ich liebe dich. Sí, ya te he oído. ¿No hablas alemán? Sí, pero no creo que tú lo hables. Solo sé decir, ich liebe dich. Lo suponía. ¿Y qué haces en un sitio como este? Yo, estudio. ¿Qué estudias? Arqueología. ¿Se puede invitar a cenar a una arqueóloga? No está prohibido. ¿Esta noche qué haces? Digamos que no estoy comprometida. Bueno, pues ya lo estás conmigo. Bien. Perfecto. ¿Dónde? Entonces, de acuerdo. Yo estoy en un hotel contador, te espero allí. Perfectamente. ¿A las ocho? Ok. Encantado de haberte conocido. Hasta luego. ¿Ha ido bien? Superior, cenamos juntos. ¿Dónde has quedado con ella? Le he dicho que vaya a recogerme al hotel. Pero, Julio, ¿cómo es posible que una mujer vaya a recogerme al hotel? Se pensaba que era la forma más sencilla que ella vaya a recogerle al hotel. ¿Por qué las mujeres no recogen a los hombres en los hoteles? Esa es a ti que eres muy feo, pero a este a mí. ¿Por qué no nos van a recoger las mujeres? ¿Me lo quieres explicar? Porque la general es el hombre quien va a recoger a la mujer y no viceversa. Eres muy antiguo, hoy existe el feminismo. Como te decía esta mañana, en Nueva York quisieran que llegáramos antes de lo que habíamos previsto. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Has cenado ya? No, todavía no. Cenaré fuera. ¿Necesitas algo? No. ¿Seguro? Hasta luego. Hasta luego. Te alcanzaré enseguida. De acuerdo. ¿Sigues convencido de que ella vendrá aquí? Claro, hombre. ¿Por qué no iba a venir? Nunca me escuchas. ¿Qué te pasaría si no me tuvieras a mí? Sería un hombre acabado. Tom. ¿Y esto qué es? ¿Dónde vive? ¿Qué tío? Eres un amigo. ¿Qué tío? Hola. ¿Y eso qué es? ¿Un disco? Es un disco mío. ¡Oh, te pareces! ¿Sabes que me recuerdas mucho a una tía mía de Galicia? Sí, ¿por qué? Por su modo de mirarme, me dejaba siempre perplejo. ¿Y cómo te miraba? De una forma insistente, a veces con mucha ternura y a veces con dureza. Y esto me dejaba siempre confundido. Pero, ¿de acuerdo? ¿Te molesta como te miro? No. El caso es que no he conseguido entender todavía si me estás juzgando bien o mal por el modo en que me miras. ¿Es importante para ti entenderlo? Mucho. ¿Deberías estar acostumbrado a ser juzgado continuamente? ¿Un cantante famoso como tú? No soy solo un cantante famoso, también soy un hombre. ¿Eres casada? No. Entonces dime. ¿Y qué? ¿Cuál es tu juicio sobre mí? ¿O es que el tema no te interesa? Me interesa. ¿Eres siempre así de lacónica o es que no quieres comprometerte? Ah, sí. ¿Me dejas a mí todo el peso ante la conversación? ¿Por qué? Me gusta escuchar. ¿En qué piensas? En que ha sido bonito conocerte. Pero ya temo que te voy a perder. ¿Va siempre tan rápido? Perdón, señor. No se preocupe. Esto da buena suerte. ¿Tú crees en la suerte? Me dejas a mí. ¡Ja, ja, ja! ¡La es como sí! ¡Suscríbete! Bueno, ya es hora de que me hables de ti. No hay mucho que contar. De ti me interesa todo. ¿Sí? ¿Dónde has nacido? He nacido en Alemania. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Por mi trabajo. Es el sitio ideal para una arqueóloga. Hay muchas ruinas. ¿Te interesa mucho el pasado? ¿En serio? Bueno, sí. Te ayuda a entender el presente. Hay mucho que aprender. ¿Y no piensas en el futuro? Ahora sí. Laura, ¿me has llamado? Sí, quiero saber cómo van las cosas por ahí. Julio está descansando, está muy relajado. ¿No hay problemas por lo que se refiere al concierto? No habla, pero piensa en ello. Bien, ¿cuándo estaréis en Nueva York? Pues yo creo que el lunes. Quisiera saludar a Julio, pero no he podido comunicar con él. Ah, ¿no está en su habitación? Entonces seguro que estará en la playa. Oye, Laura, ahora tengo que dejarte. Julio me está llamando. Te volveré a llamar luego. Adiós, Adriana. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Dónde has estado toda la noche? Por ahí, dando paseo. Mira, hace un día estupendo. Te había buscado para decirte que ha llamado Pedro. Quiero que anticipemos la llegada. ¿La llegada? ¿A dónde? A Nueva York, para el concierto. Ah, nada de eso, ¿eh? No le hagas caso. No hay por qué anticipar nada. Pero Julio me ha dicho que tú... No le hagas caso a Pedro. Hola. ¿Cómo estás? ¿No te habré despertado? Menos más. ¿No te olvides nada? ¿Qué haces mañana? ¿Es decir, hoy? Sí, no creo que pueda dormir ya. Tampoco tú. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te llamaré por la tarde. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. Buenas noches. Digo, buenos días. Hasta luego. ¿Y... ¿Te divertiste, Anichi? Es menos aburrido de lo que creía. ¿Antes no sabías si aceptar su invitación? Así es, en efecto. Es que tengo cierta prevención contra las personas famosas. Son tan vanidosas. Tan engreídas que... ¿Y él es una excepción? Sí. ¿Es tan guapo como en la foto? ¿Qué foto? ¿La del disco? Sí. Pero ya sabes, también está un poco loco. Bueno, ahora tengo que irme. Pero luego me lo cuentas todo. Hasta luego. ¡Qué bien cantas! ¿Tano, había algún recado para mí? ¿Tano? ¿Ese había algún recado para mí? No, no llámelo a nadie. ¿Preguntaste al portero? Claro. He preguntado a todos. Solo había un recado de una periodista que quería hacerte una entrevista. Tano, te repito que no quiero entrevistas. Estoy descansando. Convéncete de que es importante. A ver, a nadie se va a dar tranquilidad. Tano, tienes razón, Julio. ¿De dónde es esa periodista? De Nueva York. Y dale, la sonrisa y la mirada son las suyas. ¿Cuánto te apuestas a que no es? ¿Que cuánto me he puesto? Lo que quieras. Pero tú se lo dices, se lo preguntas. Bueno, vamos. Si tenemos que ir a Nueva York, que me la haga allí, ¿da lo mismo? Sí, si tuviéramos tiempo. Pero da la casualidad que en Nueva York tenemos la radio, la televisión, los ensayos. Pedro tiene programado cada segundo. Nada, yo estoy aquí porque estoy cansado y tengo que reposar. Después no te quejes y alguna crítica. No sea benego. ¿Qué hora están? Las cuatro y diez. ¿Por qué preguntas siempre la hora? ¿Eh? ¿Dónde? Pero qué chica está guapa. ¿Es usted Julio Iglesias? Julio Iglesias es este señor de bigote. Sí, sí. No, no es posible. Sí, es él, va de incógnito, se ha dejado el bigote para despistar. Yo lo he reconocido enseguida, no es él, es usted. ¿Nos podemos hacer una foto con usted? Claro, cómo no. ¿Dónde? No, vení conmigo, que os voy a hacer unas fotos estupendas. Pero, pero... Pero, 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 chica, ya no entiende. Vamos a hacer unas fotos. Venga, hombre, prepara la máquina. Mitos yo las coloco. Ay, tengo mucho sueño. Estoy cansada. ¿De verdad? ¿Qué? A ver, el pulso lo tienes normal. El pulso. Hombre, hablando del rey de rombos, tienes. Hola. ¿Qué tal? ¿Tú eres Rosa? Sí. Encantado. Hola. ¿Me puedo sentar? Siéntate aquí. ¿En este sillón? Claro. He venido porque no he recibido ningún recado. ¿Por qué no me has llamado tú? No, sí te he llamado, pero no había nadie en tu casa. Acabo de llegar ahora mismo del trabajo. Parece como si os conociéreis desde hace mucho tiempo. Oh, sí, mucho tiempo. Veinticuatro horas. ¿Y qué tal? Bien. ¿Sólo bien? Julio, ¿damos una vuelta por el jardín? ¿A qué hora tenemos que estar en el marichón? A las siete o siete y cuarto, pero no hay problema. Muy bien. Tendrían que estar ahí esperando. Ya tengo la mitad de la salida de algunos comunicados para la prensa. Esa radio está bien fuerte, ha bajado. Oye, baja un poco la radio, por favor, que no podemos entendernos aquí. No le gusta Julio Blesias. Prefiero a Frank Sinatra. Ok. Creo que llegaremos justo a tiempo para la comida. Más vale porque estoy hambriento. Qué mentido. He estado todo el día esperando a que me llamaras. Quise llamarte, pero... ¿Qué? No quería molestarte. Julio, ¿sabes que sentiré que te vayas? No. ¿Cómo que no? No, porque te llevo conmigo a Nueva York. No es posible. Te pondré una maleta muy pequeñita, con las ruinas, la arqueología, y te llevo conmigo a Nueva York. Si me preguntas si te quiero la verdad, si a la distancia necesito tu cariño. Si me preguntas yo te quiero contestar, que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más necesito saber de ti, cada día más necesito tenerte de ti, cada día más. A tu lado quiero vivir y luchar los dos por el mismo amor, cada día más necesito tenerte de ti, cada día más. Si me preguntas si te quiero la verdad, desde el instante que llegaste tú a mi vida. Si me preguntas yo te quiero contestar, que tú me diste la razón para vivir. Cada día más necesito tenerte de ti, cada día más. A tu lado quiero vivir y luchar los dos por el mismo amor, cada día más necesito tenerte de ti, cada día más. Y de todas formas no lo entiendo, ¿por qué no me dejas publicar las fotos con esa chica? Venga, déjala yo a José María, olvídalo. Escucha Julio, yo siempre tengo... ¿Dónde está Adriana? No sé. Tengo fotos tuyas, pero ninguna en la que estés con una chica, sobre todo con una chica tan guapa. Ya tienes que hacer las fotos y de todos los tipos. Escucha Julio, yo te las publico en las mejores revistas del mundo. Oye, le has dicho que estábamos aquí. Mira que eres pesado, ya te he dicho que no te preocupes. Escucha. Cuidado con esta que se abre. Hay algunas maravillosas. Vamos a perder el avión. Mira que eres el mazo, ¿eh? Mira, aquí llega Adriana. Vamos. Vamos. Por favor, Tano, no te vuelvas a olvidar el pasaporte. ¿Yo? Yo, mira, que yo. Es verdad, no me había dado cuenta. Julio te llamó Claudia, no puede venir, no se oía nada por teléfono. ¿Qué dijo exactamente? Que no podía venir, que era imposible, que tenía un problema de trabajo. Cuidado con esa venta, por favor. ¿Y a la vuelta de su casa, dime? Supongo que sí, pero no lo sé. ¿Pero cuándo, cuándo te llamaron? Más o menos hace media hora. ¿A qué hora sale el avión? Ahora, dentro de 20 minutos. No nos vamos. ¿Qué? Que no nos vamos. Julio. No nos vamos, Tano. Pero y el concierto. Oye, este chalao dice que no nos vamos. Está completamente loco. Si no me equivoco, habíamos decidido que vendrías a Nueva York, Claudia. Pero yo he llamado a Adriana. ¿Y qué tiene que ver a Adriana en todo esto? Por lo menos que podías haber hecho era decírmelo a mí. ¿Estás loco? Oye, intentemos hablar como dos personas civilizadas. Vamos a razonar. No tienes por qué gritar de si... Ahora me escuchas tú a mí, Claudia. Siempre. Escúchame ahora. Julio, para. Baja. ¿Qué, John? Baja tú si quieres. Baja tú. El avión tendría que haber apelado ya. Por cierto, ¿has controlado todo en el hotel? Sí, el equipaje está llegando ahora. Tendría que estar aquí dentro de nada. Los sacerdotes no creo que te duelen mucho. Sí, ese, ese. Sí, ese. Hola, Julio. Hola, Julio. Bienvenido. Hola, Adriana. ¿Qué tal, Tano? Hola. Tano, vamos a intentar hablar. Ocúpate de gloria, por favor. Sí, sí, sí. Señor Iglesias, por favor, unas palabras. Soy feliz por estar aquí. Ey, es que no mira lo que viene por detrás. ¿O qué le pasa, manazas? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, he descansado. He intentado no pensar en nada importante. Necesitaba reposo. Ya sabes que estaba muy cansado. ¿El sitio era bonito? Espléndido. Me alegro. ¿Qué tal el Madison viene? Todo perfecto. Se habla mucho de tu espectáculo. Y creo que haremos mucho dinero. Eso no me importa. ¿Habrá mucha gente? Conseguiremos beneficio. Tú seguro que lo consigues. Oye, ¿y quién es la rubia que viene contigo? La rubia es... No es la rubia, es Claudia. Y es una amiga mía, a la que quiero mucho. Es importante. Y supongo que ella tendrá la culpa de que hayas llegado con tres días de retraso. ¿Eh? En fin, tenía alquilada la sala, te hemos estado esperando y claro que no llegamos. Bueno, no te... ¿Me perdones? Sí, sí. Claro. No, 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 no. Sí, tengo muchas ganas de charlar contigo. Ok, ok. Ronnie Coca-Cola, por favor. No tengo intención de seguir así con Julio. ¿Qué? Más hielo. Ya sé que no vas a creerme, pero ¿sabes qué me ha dicho hoy? No me estás escuchando. Te estoy escuchando, Laura, pero es que la música está muy fuerte. Perdona. Nos vemos luego, ¿eh? Hasta luego. Oye, José María, perdona. ¿Ni siquiera Tano sabe algo de Julio? ¿Tano? A Tano lo único que le interesa es bailar. Sí, ya lo veo. ¿Crees que vendrá por aquí? ¿Eh? He dicho, ¿vendrá por aquí Julio? Sí, creo que sí. ¿Eh? ¿Eh? ¡No! ¿Checkérase que vendrá por aquí Julio? Sí, ¿eh? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Eh? ¡No! No, no me gusta la portada. Pase, por favor. Gracias. Sí, ya hablaremos de ello. Vale. Desde luego que lo he hecho. Ah, hola. Siéntate. Ah, un momento. Enseguida estoy contigo, perdona. No quiero discutir eso. Son cosas tuyas. No quiero discutir eso. Sí, pero no me gusta. No me gusta, en absoluto. Solo es un esbozo, ya sabes. Está medio terminar. Todavía tengo que... Pero no es esto lo que yo necesito. Es demasiado banal. ¿Qué quieres decir? Solo con haberle echado un vistazo me he dado cuenta de que no es la historia que yo hubiera querido. ¿Por qué? No quiero oír hablar de su éxito. Lo que me interesa es la razón por la que no consigue amar a las mujeres. En ese caso, tendría que hablar también de ti. Y a ti no te gustaría, ¿verdad? No. Ah, ah. Sí. Está muy bien, te veo, Julio. Sí. Pero fenómeno, oye. Abrázame. Abrázame. Sí, ese tal es mucho. Vamos a ir. Abrázame. 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 Y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame. Como si fuera ahora la primera. Abrázame. 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 Y no me digas nada, solo abrázame. No me basta tu mirada para comprender que tú te irás. No me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame. Abrázame. Y no me digas nada, solo abrázame. Abrázame. Como si me quisieras hoy, igual que hoy. Abrázame. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya. northeast me quedaré. Cuando éramos tan niños me empezaste a amar y dios de mi vida si te burdan a tumelo. Y tú te vas y andarás, el amor es todo, tú te llevarás En un solo momento mirarte arriba, me quedaré sin nada si te vas Abraza a mí y no me digas nada, solo abraza Quiero que te vayas, pero no te voy a olvidar, que tú te irás a bajar Como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy Y tú te vas a conectar, gracias ¿Has comprado muchas cosas? ¿Sí? Mira ¿Esto es todo para ti? Todo Y para mí nada, ¿eh? No has cambiado, Tony ¿Por qué iba a cambiar? Tú sí que has cambiado Oh, venga Para, bien Nunca has estado tan guapa Estoy enamorada El amor embellece a las mujeres Anda, sigue cantando para mí, ¿sabes que tengo debilidad por los cantantes? Hago lo que puedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te empeñas en grabar sin base? Fíjate de mí, por favor Así sale mucho mejor Pero de ese modo tendremos que volver a grabar el disco Oye, José María, necesito más fotos ¿Qué? Necesito más fotos para la publicidad Pero si ya he hecho centenares No son suficientes Estás aquí para trabajar No para beber No hay luz ¿Eh? Ponla tú ¡Eh! No se lo lleve Lo he terminado El ambiente está cargado, ¿eh? Solo Tano tiene la culpa Claro, yo siempre tengo la culpa de todo Por ti, Tony A tu salud Por tu amor ¿Qué te pasa? Julio, no consigo acostumbrarme a esta vida No me gusta Pero Claudia, todo esto es parte de mi trabajo ¿Tú lo sabes y lo estás compartiendo conmigo? Sí Pero quisiera que alguna vez tú compartieras mi vida ¿Y no es lo mismo? Sí Si tú participaras también en mis problemas ¿Lo recuerdas? Eres Ilepeguín Vamos a cantarla juntos Muy bien Será muy bueno Perdóname Perdóname No, no, no Tengo que… No, no, no 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 Aquí vamos Aquí vamos Tengo que recordar esto A kiss, a kiss, a kiss. A kiss, a kiss. A song is just a song. The fundamental things I fly. As time goes by. Very good, very good. Now your time. And when two lovers move. They still say, I love you. On that you can rely. As time. No matter what the future brings. That's alright. As time goes by. Very good. Ah, you know something. I'm so glad you had me here tonight. Thank you. I'm proud to be your friend. So glad. And you're such a great entertainer. You love me, I love you. The whole world likes your music. We'll have good times. Many times together, right? Thank you. Will you? It's still the same story. A fight for love and glory. 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 ¿No estás convencida? No mucho. Creo que deberías rebelarte. ¿Tienes derecho a tu vida privada? Tuve un tiempo en que lo quería yo también, pero los hechos me enseñaron que no era así. Pero pienso que no es justo implicar a los demás. Quizás tenga razón. Debería tener el valor de elegir de una vez. Aunque reconozco que no es fácil. Tendría que elegir entre dos caminos. ¿Renunciar para siempre a mi trabajo? ¿O renunciar para siempre a mis sentimientos? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un día muy bonito, ¿no? ¿Puedo tomar tu foto? Sí. Sí. Mira, pongo ahí. Cuando quiera. ¿Ok? ¿Ready? ¿Five dollars, ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no la ves? Un momento. ¿Anda? Un momento. Un momento. ¿Ves esos rascacielos, Claudia? Sí. Pues bien. Puso una pata allí y la otra allí. ¿Quién? King Kong. Pobrecito King Kong. Pobre yo, que trabajo todo el día. ¿Qué? ¿Qué? Pobre yo, que trabajo todo el día. Mira qué de cosas curiosas, ¿eh? Eso sirve para el té, ¿no? ¿Qué es eso? El té. Un caramelo. No cojas nada. Mujer, no pasa nada por un caramelo. Oiga, tiene que pagarme antes de comerse el caramelo. ¿No lo sabe? Pero si solo es un caramelo, te sabe. Los caramelos también cuestan. ¿Cuánto? Veinte centavos. Tengo un dólar. Le doy un dólar y usted me da un beso. ¿Le doy la vuelta? No, no, un beso. Nada de eso. La vuelta. Cuidado, no vaya a quitárselo. ¿Cómo se dice capuchino en alemán? Capuchino. ¿No hay traducción? No, se dice igual. ¿Y cómo se dice soy feliz? ¿Dónde aprendiste a ver también en alemán? Con mi abuela. En alemán se dice Oma. Oma. Tengo fotos. ¿Quieres verlas? Claro que quiero verlas. Mira, aquí hay una. Es guapa, ¿verdad? Guapa, sí. No, no, no hay unas fotos. Déjenme ver. Esta niña tan fea que aquí tienes. Soy yo. Dame. Había olvidado que tengo que llamar a Pedro. ¿No me puedes llamarle más tarde? Le dije que le iba a llamar ahora. Es solo un momento, ¿eh? Es solo un momento, ¿eh? Es solo un momento, ¿eh? Así está bien. Escucha, Julio, la parte orquestal está muy bien, pero me gustaría anticipar la entrada del coro de las chicas por lo menos en dos compases. Así resulta más eficaz el estribillo y lo podemos repetir dos veces. Una tú solo y otra con las chicas, ¿eh? Ok. Claro, intenta consolar a Pedro. Mira qué cara tiene. El amor. No solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar son esas otras cosas que se sienten sin hablar al sonreír, al abrazar. El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. Y el amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Unas manitas quietas, ¿eh? Este tan es terrible Claro, si eres peor que un pulpo, con esas manos Y tú también Vaya, si que yo soy un pulpo, un pulpo Ay, no te enfades, no te estés uno bromeando Gracias Cállate que si no me lo valen, ¿o qué? Bueno ¿Qué tal van los ensayos? Hay alguien que siempre está muy ocupado ¿El Tana? Que no se pierde una, ¿eh? Pues María Tampoco, ¿eh? Ajá Ay, este lento me tiene por ella Esto me calma los nervios Estar en el mar al aire libre Es uno de los pocos momentos en que puedo ser yo mismo Hasta consigo olvidar que soy un cantante famoso Sí Pero bastará con que lleguemos a Miami Y volverás de nuevo a tu vida vertiginosa Y estás otra vez rodeado de mujeres Entonces, ¿estás celosa? Sí ¿Y tú? Bueno, si tengo que decir la verdad Antes nunca lo había estado Ahora, desde que te he conocido, me siento una especie de hotelo Ya no me reconozco y no puedo remediar la suela Me siento celoso Ni mucho Mister Iglesias, soy el secretario del alcalde Y quiero darle la bienvenida a la ciudad de Miami Gracias, mi amor Es un placer Es por aquí, Mister Iglesias Julio, amigo mío Es un placer verte Eh, señores, por favor, os ruego que me escuchéis Julio Iglesias, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros una vez más Quiero aprovechar la ocasión para ofrecerte en nombre de todos los ciudadanos de Miami La llave de nuestra ciudad Gracias, muchas gracias Bienvenido Señor alcalde, ¿quiere usted repetir para la televisión? Acérquese un poco, por favor ¿Está bien así? Gracias Señores, vamos a grabar No olviden sus posiciones, por favor Sí, sí, muy bien Recuerda que te entregaré como si el concierto se hubiera celebrado ya Muy bien, ahora siéntense, por favor Maquillaje Siéntate, Julio, siéntate Camera 1, truck over to the left a little A little more, that's it, hold it right there Ok, camera 2, give me a close up of Julio That's it, going a little tighter Little tighter, alright Tilt down Ok, hold it right there Ok, quiet on the floor Roll to record, please Rotate to record Ok, ready on mics Ready to fade up one Ok, here we go Fade up one Open the mics Saludos, amigos telespectadores Hace varias semanas veníamos pronosticando el éxito asombroso Que iba a tener Julio Iglesias en el Orange Bowl Y así ha sido Y tenemos a Julio Iglesias en nuestro programa Julio, muchas felicidades Y gracias por estar con nosotros ¿Entonces no quieres acompañarnos? No, prefiero descansar Nos vemos esta noche en la cena Julio, no consigo acostumbrarme a esta vida No me gusta Pero Claudia, todo esto es parte de mi trabajo ¿Tú lo sabes y lo estás compartiendo conmigo? Sí Pero quisiera que alguna vez tú compartieras mi vida ¿Y no es lo mismo? Sí Sí, tú participaras también en mis problemas Y no es lo mismo, sin ser juntos y la muerte que nos unió Ya no recuerdas ¿Y si supieras que el silencio yo te quiero? Cada día aún no te lo compas Si en la noche te despiertas de ti, me buscas en tus gafas Si en tus sueños más queridos aún recuerdas los momentos que pasamos Si después de tanto tiempo nuestro amor nos olvidamos Yo quisiera que supieras que quiero cada día un poco más ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues que bien, la realidad es que están todos nerviosos Menos yo, yo estoy sereno, tranquilo, tranquilo y viejo Cada día que pasa más viejo y sin remedio Así es para todos, Adrián ha traído tus cosas y te espera abajo Tú prepárate mientras tanto, te mandaré el coche Si, vale Chao ¿Has advertido a Julio? Claro ¿Y por qué no baja? ¿Y yo qué sé? ¿Ya has dicho que estamos todos preparados? Sí Mira, mira, ahí llega ¡Ja! ¡Ich, mira, mira! ¡Sí, mira, mira! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Yo los he encargado, el resto no me confían. ¿Dónde están los rojos? Yo qué sé. Mira, ahí los tienen. Ah, me estamos tomando el pelo. Bueno, venid. Me he acerqué mucho porque... Ya, ya, ya. Entra Julio antes y luego... Sí, dos veces. Prefiero esta camisa. Oye, Julio, me gustan más. Mira, si te parece, ponemos el amor antes que el canto a Galicia, ¿eh? No, déjala como tercera canción. Me va mejor en tercer lugar. ¿Tú crees? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Ok, de acuerdo. Tranquila, te la publico. Bueno, ¿crees que estamos bien vestidas para el concierto? ¿Has hecho alguna cuando Julio entraba en el estadio? Hola, chicas. ¿Pero has visto a Claudia? Envié el coche a buscarla. No ha llegado. Aún no y ya tendré que estar aquí. Eso es. ¿Estás seguro? Gracias. Dame la corpata. Espera. ¿Está bien? ¿Está bien? Deja que te ayude. No, déjala. Deja, déjame. Llama a Pedro. ¿Lo hacemos? Sí, sí, es muy importante. Dile a Ferro lo del sonido. ¿Qué quieres, Julio? No puedo cantar. ¿No puedes cantar? ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Déjame en paz, Pedro. No puedo cantar. Julio, por favor. Claro, puedes cantar, pero... No te puedo cantar. No hay 70.000 personas ahí fuera. Es que no lo saben. ¿Qué es lo que me han pagado para verte? ¿Qué es lo que me han pagado para verte? ¿Qué es lo que me han pagado para verte? Dime, ¿qué es lo que me han pagado para verte? ¿Qué es lo que me han pagado? ¿Qué es lo que me ha pagado para verte? Mira lo que tú siempre me has sido bien, por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, allí harás los besos que pedí la primera vez. Y después de ser mi vida, de lo que me he quisido, pero de los pasados no está bienvenido, pero en cada momento que yo he vivido, saqué sin permita, les dejo batido, y es que Dios, amo la vida y amo el amor, soy un Dios, soy un Señor. A tu poeta y soñadero en tu nombre, y es sin permita, amo la vida y amo el amor, soy un Dios, soy un Señor, y casi ada las muertos, pero es que yo creo que es su amor, y es que yo soy un Dios, yo creo que es loco. Me gusta el vino Y si te no quiero olvidar No me has olvido La cara La cara La cara Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si te no quiero olvidar Me voy a un grito Amo la vida y amo el amor Soy un joven Soy un señor Algo de verdad y soñador Amo la vida y amo el amor Soy un joven Soy un señor Y casi tiene el dos Amo la vida y amo el amor Soy un joven Soy un joven Algo de verdad y soñador Amo la vida y amo el amor 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 Debería ganar el valor de elegir de una vez Renunciar para siempre a mi trabajo O renunciar para siempre a mis sentimientos Amo la vida y amo el amor 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 ¡Gracias! 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 ¿A dónde vas? ¿Quieres que te acompañe? No te preocupes eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!